El gobierno del estado reveló que la administración de Claudia Pavlovich compró medicamentos al doble de su precio. Son incontables las maneras en las que los gobiernos le siguen robando a la gente. Y en el estado de Sonora, el gobierno de la priista Claudia Pavlovich se aprovechó de los más pobres, los enfermos y las personas de la tercera edad. En el siguiente reportaje de Milenio Noticias se revelan los abusos y las prácticas corruptas de esta mujer priista que recientemente acaba de terminar su gubernatura haciendo negocios sucios bajo el amparo del poder. El gobierno del estado reveló que la administración de Claudia Pavlovich compró medicamentos al doble de su precio. Vamos con Gabriela Medina, tiene los detalles. Gabriela, te escuchamos con atención. Adelante. Hola, qué tal, muy buenos días. Pues el día de ayer el gobernador Alfonso Durazo hizo graves revelaciones sobre un posible desfalco orquestado por funcionarios de la anterior administración encabezada por Claudia Pavlovich, quienes prácticamente dejaron en ruinas a Listezón, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales que atiende a los trabajadores del estado de Sonora. Les contextualizo un poco la situación. Durante meses, incluso años, los derechohabientes de Listezón han padecido la falta de medicamentos, de atención médica y de estudios, mientras que las autoridades decían que no había dinero o que estaban trabajando en ello. Y a esto le sumamos otro problema. Mil cuatrocientos cincuenta trabajadores han esperado por años que les otorguen las pensiones a las que ya tienen derecho y que tampoco les daban por falta de recursos, mientras que paradójicamente a exfuncionarios se les otorgaron en total opacidad superpensiones que superan los doscientos mil pesos mensuales. Ante esto, Alfonso Durazo prometió investigar a fondo el problema y rescatar la institución. ¿Y qué han encontrado al momento? Pues según informó el gobernador el día de ayer, hay farmacéuticas con contratos leoninos a quienes se les compraban medicamentos al doble de lo que actualmente se adquieren, además de una empresa que tiene el monopolio de los servicios subrogados de imaginología, que únicamente otorga el treinta o cuarenta por ciento de los estudios, pero cobra el cien por ciento. En dos mil veinte, por ejemplo, cobró noventa y cinco millones de pesos, pero únicamente prestó servicios por cuarenta millones. Y eso no es todo. El director de Istezón, Jesús Acuña, reveló también que desde principios de la administración de Claudia Pavlovich en dos mil quince, había una triangulación en la que funcionarios que acababan de salir de la administración se ponían de acuerdo con funcionarios que seguían dentro para preparar demandas y se coordinaban a su vez con personal del órgano jurisdiccional para ganarlas, para que dejaran pues que el instituto las perdiera. Si me permites, escuchemos al director de Istezón. Miren si ustedes el triángulo perfecto en el cual se se desangró por decenas y decenas de millones de pesos donde en automático se perdían las demandas, porque teníamos gente adentro, operando con gente afuera y poniéndose de acuerdo con quienes debían de juzgar. Todo eso es parte de la ruta de recuperación del Estado, en este caso concreto desde el Istezón. El gobernador Alfonso Durazo aseguró que cancelarán todas las subrogaciones y contratos onerosos y monopólicos y analizarán jurídicamente las superpensiones que se otorgaron a discreción. Lo que no aclaró es si a partir de estas graves revelaciones interpondrán algún recurso ante la Fiscalía Anticorrupción o ante alguna otra autoridad. Estaremos pendientes de ello. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días, Gabriela. Gracias. Para mantenerte informado sobre estos temas, sigue Milenio en todas sus redes sociales. ¿Y tú? ¿Crees que el nuevo gobernador Alfonso Durazo deba llevarla a juicio? Deja en los comentarios tus respuestas y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que se mantengan bien informados. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.